una marquita aquí la 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 marquita aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Algo así ¡Salud! ¡Saludos Luis! ¿Qué tal men? ¿Cómo están? Nada, yo me puse aquí a tocar como vi que no había nadie online Vamos a esperar que todo el mundo se conecte Entonces que van a jugar más tarde Escriban cualquier cosa, así van a jugar ¡Ajá! 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 No pasa cuando estés conectado para yo también conectarme Tengo ganas de jugar hoy Aine ¡Ajá, por ahí no era! ¡Gracias! 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 Vamos a ver qué tal Pero con ella hay que jugar rápido Vamos a ver si aprende a rushear Como es Ya me la di yo esta canción Ya tengo tiempo que No toco guitarra Y dijo voy a tocar guitarra un ratico Aprovechando que no No hay nadie conectado Dante y su hermano El dúo Tóxico Lo malo es que ahora me la va a quitar todo el tiempo A mi me esta gustando Ahorita no me va a dejar jugar con Con mi Amaro A mi me esta gustando mi Peruanita Se puede trepar por cualquier lado Hace rato estabas Intentando tocar un ICDC también ¿Donde estas? Miño de tu madre Ahí esta Ahí esta Como hay que estar No No